Aparte, siga siendo algo que lastime al pueblo de Tlaxcala, a la sociedad de Tlaxcala, a los sectores productivos. Por ello, seguimos empeñados y día a día se está buscando mejorar diferentes acciones que se tienen propuestas desde el Plan Estatal de Desarrollo. Pero a un año, dos meses, está la muestra ya de ese trabajo y de esa vocación que tiene este gobierno de atender toda la problemática de manera muy puntual.